Una de las principales preocupaciones de los choferes de vehículo cuando suceden hundimientos, como el vivido el pasado jueves 29 de enero, es el abastecimiento de gasolina para sus vehículos de trabajo y uso diario. Por esa razón nos fuimos a Servicentro Copeagri a consultar si los generaleños podrían sufrir algún problema con esta situación, a lo que Cristian Esquivel, administrador del lugar, confirmó que aunque las horas de traslado de la gasolina aumentaron, no tendrán ningún problema. Bueno, en realidad estamos teniendo un atraso, sí, para nadie es un secreto, estamos teniendo un atraso en lo que es el tiempo de respuesta, de ir y venir a Recope. Sin embargo, ya se tomaron las previsiones del caso y no vemos mayor diferencia, sí vamos a tener un incremento en lo que duramos por viaje, pero ya se tomaron las previsiones del caso, estamos utilizando la vía a Dominical. Esquivel asegura que es un tema de mucha coordinación y mientras no suceda nada en la otra ruta, el servicio se brindará con normalidad. Sí, en realidad pueden tener la confianza de que no vamos a quedar desabastecidos, en realidad tenemos la cantidad suficiente de tanques, ¿verdad? Para darle frente a esta situación, más bien lo que hacemos es salir de dos en dos, tenemos dos unidades, ¿verdad? Entonces salimos de dos en dos camiones para suplir lo suficiente, ¿verdad? Que exige el mercado hoy, más que la gasolina ahorita está barata. Además, que inmediatamente se conoció la noticia de la emergencia, se tomaron las medidas del caso. Bueno, lo primero es de chequear, ¿verdad? Si la unidad está, de qué lado está, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya venía de camino, ya había pasado la situación, más bien estando aquí fue que nos dimos cuenta y procedimos el día siguiente a salir por otra ruta, ¿verdad? Actualmente los camiones cisternas de esta empresa se abastecen en caldera para ahorrar el tiempo de viaje.